Tendría que haber nacido antes o mucho después Además, me da igual Tendría que haber sido cualquier cosa Una flor en el marco Y afuera donde es verano Todo se va, todo se va No solté, parece que no, pero también Parece que no miramos Porque nunca leímos Y ya casi ni hablamos La pista sigue congelada La ensalada de ayer se cansó de esperar Y afuera donde es verano Todo se va, todo se va Y nosotros parece que no, pero también Todo se va, todo se va Todo se va, todo se va No sé si tengo hambre O será que no me olvide No me olvide Atrada con alambre Los pedazos De lo que alguna vez Fui por eso Y el gran desperdicio interior Y afuera donde es verano Todo se va, todo se va Nosotros Nosotros Parece que no Vamos encerra Alters Quredes Los pedazos Descongos De la Los pedazos Pero No se va, no se va